En el mundo se diagnostican cada año 15 millones de casos de cáncer, 200.000 en España. La detección precoz es vital para el enfermo. Una nueva tecnología de alta precisión permite un diagnóstico completo. El OncoFullBody es un chequeo de pies a cabeza que permite detectar la presencia de cáncer en fase muy inicial. De tal manera que podamos apoyar en caso de que se descubran estos trastornos, estas enfermedades, un tratamiento lo más sencillo y lo más rápido posible. En Clínica Creublanca han combinado dos tecnologías de última generación, el TAC más potente del mundo y una resonancia que proporciona gran nitidez en la imagen. No es preciso administrar contraste, con lo cual bajamos el todo tipo de efectos secundarios. La doctora lo recomienda a todo tipo de pacientes, aunque reconoce que los más preocupados son los que han vivido de cerca la enfermedad. Es el caso de Juan Carlos. He tenido un amigo que había tenido un problema de cáncer y de entes familiares y he decidido, tengo 45 años, y he decidido hacerme este chequeo. En tan solo unas horas la clínica realiza esta prueba carente de invasión en el cuerpo del paciente. Gracias. 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 Gracias.